Ha pasado tres siglos y María Antonieta sigue dando titulares Había nacido en Austria y a los 14 años se trasladó a París para casarse con el futuro rey de Francia, Luis XVI Fue una gran amante del lujo, revolucionó la moda Cuentan que recibía cada semana 18 pares de guantes y 4 pares de zapatos Que nunca repetía ropa, a pesar de que los franceses estaban furiosos con la realeza En plena revolución francesa, María Antonieta decidió organizar un baile en el Palacio de Versalles Fue el último baile de María Antonieta, la guillotina estaba muy cerca Pero la reina de Francia vivía ajena a su suerte Pocos meses después de aquel baile, la situación se volvió insostenible El 14 de julio de 1789 se produjo la toma de la Bastilla El 16 de octubre de 1793, María Antonieta subía al cadalso y una cuchilla afilada Caía sobre su cuello La reina era decapitada ante el pueblo que tanto la odió Ya nada quedaba de aquel baile celebrado en el Salón de los Espejos de Versalles Vamos a retrotraernos en el tiempo, vamos a conocer un poco más de detalles de esta historia Tengo en línea a Rafael Calduch Él es profesor emérito de Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela Profesor, muy buenas noches y bienvenido a COPE Hola, buenas noches Adolfo, sí también Oiga, María Antonieta había nacido en Viena, llega a París muy joven para casarse con Luis XVI ¿Cómo la reciben los franceses? ¿Ella fue una reina querida en algún momento? Sí, al principio sí Al principio, aunque a ella le costó adaptarse a las costumbres de la corte de Versalles Porque era muy rocambolesca en sus costumbres y no manejaba muy bien el francés Pero sí fue aceptada originariamente, tal vez con la esperanza por parte del pueblo francés De que eso establecería algún tipo de reconciliación con Austria que evitaría nuevas guerras Porque el pueblo francés había sufrido ya una guerra importante con el Imperio Austriaco Y tal vez era más la expectativa o la esperanza de que con María Antonieta Se establecería una alianza que daría paz a Francia Debo entender que nunca hubo amor entre Luis XVI y María Antonieta No, 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 y de hecho tardaron muchos años en tener hijos Hay que señalar que una de las pocas pero decisivas funciones que tenían las reinas Era precisamente dar a luz a un heredero que garantizase la continuidad de la monarquía En cada uno de los países En el caso de María Antonieta y Luis XVI tardaron casi ocho años en tener el primer hijo Eso era un problema porque había otros candidatos de la familia real Que si tenían primogénitos podían situarlos como herederos de la corona ¿En ese contexto cómo era su vida en Versalles antes de que estallara la Revolución Francesa? Su vida era pues como en casi todas las cortes monárquicas Y digo eso porque también podríamos hacer referencia a la corte de Fernando VII en el caso de España Era una vida en la que prácticamente se pasaba a la vida compartiendo actividades puramente cortesanas Bailes, sesiones Eso sí, hay que señalar algo para que nos situemos también en lo que era la vida de este caso de María Antonieta Estaban absolutamente escrutadas día y noche por todos los miembros de la corte No tenía, dicho de otra manera, no tenía vida privada Era vida pública Desde que se levantaba hasta que se acostaba incluido Si el rey la visitaba o no la visitaba por la noche Por tanto, era una vida muy superficial Muy establecida con cánones muy marcados En donde había poco margen para la voluntad propia Y en donde efectivamente había mucho lujo Mucho derroche Si se compara con las condiciones en las que vivía la burguesía y el pueblo llano Pero donde también había unos condicionantes personales muy fuertes Claro, entiendo A ella le llamaron Madame Déficit, ¿no? ¿Perdón? ¿A ella llegaron a apodarla como Madame Déficit? Sí, sí, la apodaron Madame Déficit Porque se corrió los nivelos que había en redes revolucionarios Se corrió el cliché de que ella era una derrochadora Bueno, lo cierto es que era derrochadora porque las cortes europeas eran derrochadoras Pero no lo era más que, repito, lo que podía ser la corte británica o la corte española En caso de Francia o de Madame La propia corte austriaca Lo que pasa es que el pueblo se moría de hambre Y claro, ver tanta fiesta Claro, lo que pasa es que la realidad es que la mayor parte de las deudas que tenía Francia Habían sido por causa de guerras o de apoyo a guerras, por ejemplo Que se habían hecho, por ejemplo, en el caso de la independencia de las 13 colonias americanas En donde Francia hizo una contribución importante Es decir, era, por supuesto que el derroche cortesano contribuía, ¿no? Y era, digamos, la parte más visible Pero no era la más decisiva Eran las guerras las que se llevaron por delante la economía francesa Profesor, por favor, venga conmigo al 16 de octubre de 1793 El pueblo esperaba en las calles, los balcones, en las plazas Para ver morir a María Antonieta Tenía 37 años cuando le cortaron la cabeza ante unas 10.000 personas Su marido, el rey Luis XVI, había corrido la misma muerte unos meses antes ¿De qué acusaron a María Antonieta? ¿Por qué le cortaron la cabeza? Bueno, a ver, hay que señalar que es el momento también más violento del proceso revolucionario francés Es la época jacominista en donde más violencia se practicó Ahí le acusaron de que había tenido, y probablemente es cierto, que había sido colaboracionista con el Imperio Austriaco A ella se le acusó, entre otras cosas, aparte de lo que señalaba antes De que había sido derrochadora y de que no había tenido en cuenta las necesidades del pueblo Se le acusó también de que había sido colaboracionista con el Imperio Austriaco Y por tanto traidora a Francia y a la Revolución Francesa Sí es cierto que parece que tuvo algún tipo de comunicación, que ya la tenía con anterioridad Con la corte austriaca Pero no sé hasta qué punto la información que pudiese darle Podría ser decisiva desde el punto de vista militar Probablemente era más el símbolo de colaboración Que la realidad de una colaboración decisiva desde el punto de vista estratégico Rafael, solo unas horas antes de morir La reina escribe una carta a su cuñada, la hermana de Luis XVI Quería saber qué decía esa carta Llegó a la destinataria y por supuesto es bobo que los historiadores Habéis tenido acceso a esa carta, ¿no? Bueno, en la carta, lo primero que hay que decir es que hubo varios intentos De lograr que tanto Luis XVI, pero sobre todo María Antonieta Por parte de la corte austríaca, etc. De evitar que muriese la guillotina Los historiadores han tenido acceso a la carta Y básicamente en ella lo que se demuestra por parte de María Antonieta Es que ella había tenido relaciones con un oficial sueco Y parece que la carta que le envía a su cuñada Hace demostración de que ella por todos los medios intentó salvar la vida de Luis XVI Incluso la del delfín, el de su hijo Frente a la guillotina Y lo que trataba era de cara a la familia de Luis XVI Garantizar de alguna manera la continuidad monárquica Pero realmente la carta no tuvo ninguna repercusión Desde el punto de vista del desarrollo de los acontecimientos ¿La muerte por guillotina era una muerte degradante? En realidad no En realidad no A ver Las muertes degradantes Para que nos situemos Eran aquellas que se aplicaban a la plebe Los nobles tenían una muerte Desde la edad media Que era por espada Y la espada era La muerte digamos Más efectiva Porque era una muerte inmediata Inmediata que se aplicaba a los nobles Entonces la guillotina es un instrumento Que se inventa precisamente en la revolución francesa ¿Por qué? Porque como todo proceso revolucionario Hubo mucha violencia Hubo muchas muertes Y por decirlo de alguna manera No se daba abasto Por los verdugos Pero como acto de muerte Era una muerte inmediata y limpia Y se aproximaba lo más posible A lo que era la muerte por espada No para que nos situemos Una muerte degradante Era el garrote vil Que era el que se aplicaba Por ejemplo en España A todo el que no era noble Entiendo Entiendo Profesor para terminar ¿Se saben cuáles fueron Las últimas palabras Antes de morir De María Antonieta Y qué hicieron con su cabeza Y con su cuerpo? Sí A ella La decapita En croma guillotina En lo que hoy Es la Place de la Concaute Donde está el obelisco En Francia Que es Donde se inician Los campos elíseos Ella En las últimas palabras Curiosamente Son De Pau de Messier Porque le pide perdón Al verdugo Porque le había pisado Al momento de subir Al cadalso Le había pisado El pie al verdugo Y le pide Perdón Por ese detalle ¿No? Lo cual Hace pensar Que en ese momento Debía estar en shock Porque no era consciente De lo que le iba a pasar Segundos después Y estaba más pendiente De ese tipo de detalles ¿No? Eso no es la idea De que Probablemente ya Con todo lo que había Vivido De Vergüenza En el trayecto Que le llevan Desde la prisión Hasta Hasta el cadalso Con los miles De Parisinos Ofendiéndole Abucheándole Etcétera Ella debió perder El sentido de la realidad Y las últimas palabras Fueron esas Le pidió perdón Al verdugo Por haberle pisado el pie A la hora de subir ¿Su cabeza y su cuerpo? Su cabeza y su cuerpo Bueno La cabeza se exhibió Públicamente Se hacía siempre Se exhibía públicamente A los miles De personas Que estaban allí Congregadas Porque claro Era un acontecimiento Repito Aunque hubo Mucha violencia Con la guillotina En este caso Era un acontecimiento Excepcional Del cuerpo Sinceramente Yo no sé Que se terminó Realizando Profesor Calduch Rafael Calduch Gracias por atenderme Y poner un poquitín De luz La muerte De esta mujer Que sin duda Su muerte Y lo que Todo lo que aconteció Contribuyó A un cambio Verdaderamente histórico No solamente en Francia Sino por extensión En todo el mundo occidental Gracias por atenderme Y buenas noches Ha sido un placer Buenas noches Saúl por